Hola a todos, en este rápido video técnico, vamos a echar un vistazo a algunas formas diferentes en las que puedes personalizar tu doc en un Mac. El doc es la barra de la parte inferior que nos permite acceder rápidamente a las aplicaciones más utilizadas o a los programas abiertos. Yo mantengo el mío bastante básico como puedes ver aquí, pero echemos un vistazo a las opciones que tenemos. Para abrir las preferencias del doc, puedes hacer clic derecho aquí a la derecha en el espacio en blanco y luego elegir preferencias del doc, o puedes abrir tus preferencias del sistema y una vez dentro de aquí, luego elegir doc y barra de menú. Aquí es donde encontrarás las opciones de personalización. Empezaremos por arriba y seguiremos hacia abajo. Primero, puedes cambiar el tamaño de los iconos del doc usando el deslizador de tamaño. A continuación, si activas la ampliación y pasas el ratón por encima del doc, verás el efecto que produce. Puedes cambiar el tamaño de la ampliación de nuevo utilizando el control deslizante. A continuación, podemos cambiar la posición del doc eligiéndolo aquí. Si lo quieres, por ejemplo, a la izquierda en lugar de abajo. Después de eso, puedes personalizar la animación utilizada al minimizar una ventana. El valor por defecto es genio, que verás cuando minimizo esta ventana, tiene una especie de giro o efecto genio. Si cambio la opción a escala, la animación es mucho más simple. A continuación, hacer doble clic en la barra de título de una ventana también tiene un par de opciones. La opción por defecto es un que verás.